... ... ... ... ... de la familia de José de Jesús busquen su labor como presidente de Feria de la Sanca y de la misma manera gracias a su apoyo y a su dedicación así el pueblo logró lo que hoy lo que se va a hacer la planta le damos gracias a todos los grandes campeones que lograron aquí veo todos cada uno para los miles para ellos yo no se los voy a mostrar corre ¿quién está a Facebook? ¡quiero un tarón! ¡quiero uno! ¿pero? ahorita vamos ¿por qué? ¡sí, ya, ya, ya!